Estamos súper emocionados de trabajar esta propuesta en este concurso, creo que es una experiencia que para los chicos no solamente va a tocar la parte profesional sino la parte humana que es importantísimo como arquitectos. Estamos súper contentos y de verdad venir acá y diré, insisto, la realidad de la escuela te conmueve demasiado y a mí en particular me ha emocionado mucho la propuesta y la desinvoltura de los niños, de los jóvenes de secundaria con estas propuestas de mejora para su colegio, que se notan súper motivados y eso te da como un aliento saber que se están formando chicos proactivos con ganas de cambiar su propia realidad. Realmente siento que podemos aportar algo, siento que escuchando lo que ellos necesitan podemos lograr a un acuerdo, lograr a planificar algo que les sea realmente útil y beneficioso también para nosotros, porque es una experiencia que estamos aprendiendo a full, estamos diseñando con un previo diálogo, que es algo que no se hace normalmente dentro de la universidad, entonces esa experiencia seguramente es única. Me parece importante porque estamos formando diversos aspectos, los estudiantes en formación de la universidad se involucran hacia nuestro contexto, nuestra realidad, me imagino que muchos de ellos nunca han conocido esa zona y también se han percatado de las carencias que tiene la institución y cómo ellos van a ir formándose en su carrera profesional. Para nosotros como institución es una bendición.